Abuela, mata, mata, usted mata Que divina está Susana Ay gracias abuela, el color bordeaux Hagamos lío como dice el papa, viva la patria Me puse, me puse color obispo ¿Color obispo? Claro, el bordeaux Pero el papa es de blanco No, ya si, pero para cordero obispo Me tengo que acomodar ¿Qué le pasa hoy? No, que acá ¿Quiere algo? Acá está sucio, Susana ¿Está sucio? No abuela, no, no ¿Quién es el último que se sentó ahí? No, nadie, no vino nadie todavía Pero se cagó Pero bueno, ¿cómo dice eso? No, bueno, como los sillones son tan blancos Se nota cuando viene alguien menos sucio No, pero no vino nadie Esto mira Acá sí hay una, acá esto hay que limpiarlo como una Esto es caca No, abuela Caca que va a ser, es negro Y la caca es negra ¿Cómo negra? Ay, abuela Pero ahí yo tengo que poner la mano, me da impresión Bueno, la damos vuelta, tiene razón Yo dije que lo laven Pero acá debe haberme hadas Si del otro lado había caca O de este lado debe haber algo Hoy venía mal por el frío No, no me No me quiero contagiar de nada Susana a esta edad Me agarra un gusano y me lleva a la tumba ¿Pero dónde va a haber gusanos? No, digo, hay gusanos que ni se ven Que conviven con uno mismo Ay, sí Sí, como la teña saginata Esa es terrible Esa te vive adentro tuyo Adentro, pues se llama la lombriz solitaria también Yo viví con una señora que después le salió afuera Y vivía con ella, la tenía en un frasco Ay, qué asco Y la había tenido tantos años que se había hecho amiga ya No me agarreí porque estoy peor de la tos, abuela Le pido ¿Seguís con la tos? Peor Tenés que hacer unas gárgaras Ay, me hice de todo ya No, pero una gárgara bien fuerte ¿Sí? ¿De qué? Y depende de... Tiene que ser una sustancia... Alcohol, aspirina No, alcohol no La garganta te emborracha No, pero unas gotitas de alcohol, aspirina y agua caliente Yo me lo hacía para el teatro a veces ¿Pero eso es para ir a bailar? No, para el dolor ¿Con alcohol y ponía alcohol y qué? Alcohol, aspirina y un poquito tibia y lo revolvía todo Se me pasa Y después salía ta, 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 ta No Mentirosa Mentirosa Ese es su tema preferido, ¿eh? No, porque viste, esta semana la princesita al quilombo que armó ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere más trabajar lo que estaba trabajando? Dice que es mucho para ella Estaba harta de cantar 15 veces todas las noches Mentirosa No te puedes imaginar Bueno, pero debe estar ganando mucha plata No, porque si quiere parece ir a vivir allá a Inglaterra con el cunagüero Y parece que no quiere que la represente en lo que la están representando ahora Porque la hacen trabajar muy La va a manejar el padre del cunagüero ¿Qué enamorada está? Va a cantar en inglés allá en Inglaterra ¿En serio? Mentirosa, ¿cómo se dice en inglés? Liar 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 ¿Cómo le dirá? Mentiroso, asqueroso Disgusting liar Disgusting liar Vas a ver que va a triunfar allá Dice que acá se siente una esclava ella Bueno, pero cuando uno tiene un éxito tan grande y empieza a ganar plata No, lo que pasa es que los de la bailanta cantan en 7 baile por noche Yo sé A la mañana deben terminar que no saben ni quiénes son ellos mismos Es duro, es duro Debe ser duro cantar Y aparte cuando uno está tan enamorado quiere estar con... Y el cunce le va y viene para colmo, ¿viste? Porque él trabaja allá Claro A la vez se tienen que ir a vivir a Inglaterra, ¿viste? Bueno, pero ¿y ella qué? ¿Y ella canta en inglés? ¿Qué tiene? Pero no es tan fácil entrar en el mercado inglesa Vamos, la bailanta está arrasando allá en Inglaterra Sí, a la familia Claro, están todos contando No, por suerte Cuando vos sos artista te podés Si vos quisieras, vos tendrías que irte a Londres Tendrías un programa de televisión Inglés, hablás Sí, pero no es tan fácil Saluda en inglés Hello everybody Hello everybody I'm Susana Jiménez I'm an Argentine Star Ah, usted habla inglés Yo hablo inglés Ah, muy bien Si vos me mandaste allá, tuve que hablar en Inglaterra Pero no yo fue a Francia, usted, ¿sabés? Pero te acordás que me equivoqué y terminé en Londres Ah, es cierto, es verdad, es verdad Y ahí aprendió A mí me parece que todo lo que hicimos allá en el Mundial, acá no lo pasaron Sí, como no lo pasaron, tenía un éxito, por favor Me pasó Luis Chela nada más que lo hacía piso en un lugar y se escuchaba porque tenía el micrófono Ay, no Y lo pasaban todo el tiempo No lo apagó el micrófono Yo qué sabía, Susana, vas a mirar, tenés ganas, ¿viste? No, claro, yo entiendo Y él me subió el micrófono Para las perlas de la época Decí que pedo no tiré No, no, ya sé No, porque viste que hay gente que cuando vas a la necesidad le va saliendo un poquitito de cada cosa Bueno, bueno No, esto era, para colmo, era un baño que habían hecho en el medio de un lugar de una antigüedad impresionante, Susana ¿En un castillo? ¿En un palacio? Era una isla que tenía adentro un palacio que había sido una cárcel de alguien y el palacio de no sé quién Ah, qué impresionante En la costa azul, Susana Pero no estamos en Londres En Londres fuimos en un barco Ah, pero después Después cuando estamos en la costa azul es cuando él me agarra, me ando a mí en un baño Ah, bueno, eran las perlas, abuelas, las perlas en ese momento mataban Todo el mundo quería ver y me imagino que esa fue increíble No, pero fue divertido, la verdad Divertidísimo ¿Voy a corresponsal usted? Estaba siendo de corresponsal Nos metieron presos ahí en la puerta del palacio de... ¿Rainero? De Rainero ¿Por qué? Y porque no teníamos permiso Ay, qué argentina, qué argentina La puerta del palacio, toda la entrada Y los turistas, yo disfrazado de mi aisbarada Y viene la policía Sí Agarra a la chica Claudia que era la... Venga para acá, en francés le dijeron Sí Que es que bule bule, dijo ¡Oh! Que es que bule bule La agarraron, la metieron en cana y yo quería parada a la mitad de la vereda ¿Y no la metieron a usted en cana? No, y digo... ¿A Claudia, la productora? Claro, porque ella dijo Venimos de Argentina, te le fe que si yo ve para adentro a la mierda Pero cómo se les ocurre no pedir permiso No es culpa suya, ¿no? Somos argentinos, Susana Sí, ya sé Vamos a todos lados sin permiso, ¿viste? Pero no se puede, abuelo También nos rajaron del estadio del fútbol ¿Por qué? Porque nos colamos en el estudio, en el coso de los reyes, de los príncipes En las plateas de los príncipes En el estadio de los príncipes Subimos hasta el último escalón Y atrás venía la Guardia Civil Argentina Los escoceses desnudos Con cuero Con pollera Con cuero con pollera Y o sea, tomá, tomá Y le mostraban todo Porque en un momento Argentina les ganó Sí Nos querían cortar el cogote, Susana Eso pasó hace mucho tiempo Sí, ya sé Bueno ¿A vos que te gustan los perros? Sí ¿Viste que no me acuerdo dónde? Con este frío Una perra que cuidaba a los perritos Sí, lo leí Encontró un bebé chiquitito Lo agarró ¿Viste que ellos muerden sin morder? Sí Lo puso adentro de los otros chiquitos Y se puso así Para que no se muriera de frío Y lo cuidó toda una noche, Susana Qué amoroso Eso ni las personas lo hacen así No, y si eres una madre Es capaz de tirar un bebé a la... Lo que pasa es que Viste, a los animales Les sale de adentro cada cosa Porque tienen más instinto Que mucha gente Viste que se amigan El león con un pajarito Y están juntos todo el día ¿Viste? Sí, pasa eso Hay que vivir Tenés que tener cuidado Con una mujer Que no sé quién es Que se llama Lolita de la Colina ¿Lolita de la Colina? No la conoces Parece que es una escritora de canciones ¿Ah, sí? Cuando vinieron los Castro acá Sí Pero Verónica Cantaron una canción De Lolita de la Colina Ah Y no la nombró nadie Ah Parece que Está como una loca Que quiere matar a vos A Verónica A la Argentina Toda entera Pero yo no sabía No la conocía Yo no sé Ella es Lolita de la Colina Y cómo me usan las canciones ¿Viste? No Pero yo no sabía Yo no la conozco Nunca la sentí Lolita fue sin querer Fue sin querer No te quisimos robar ninguna canción ¿Ella es mexicana? Debe ser mexicana Usted defiéndame abuela Porque yo no tenía No, yo te defiendo Y le estoy explicando Que por ahí Verónica se tendría que haber acordado también Sí, bueno Pero con los nervios Llegaba Veía el hijo ¿Qué sé yo? Está en otro país Y no pensó Muchos cantantes cantan Pero hay que pensar ¿Viste? Ah, sí No pensó ¿Viste? Sí Desarma Al dormirse ¿Pero vos dormías así O te ponías algún trapo? No Vuela, duermo así ¿Cómo me duermo? ¿No te enredás los pelos en la cara? No Ay, cómo te debes levantar a la mañana Debes tener ese pelo así No, no No, no me levanto la hacía La hacía así No, te juro No Pero tenés a Miguelito En un placar No, no Él está en su casa Él duerme ahí Vos le decís Miguel Este es porque me gusta No sabía qué hacer Para no estar la hacía Así como siempre Y dije Haceme un rulo Y me gustó No, ya quedó como el rulo Susana Jiménez Ahora eso Sí, me encantó Me encanta el rulo ¿Qué voy a hacer? ¿Eso lo inventó Miguelito O lo inventaste vos? Entre los dos Entre los dos Sí ¿Vos qué le decías? Haceme un rulo acá Haceme un rulo acá Por favor, Miguel Y me lo hizo Mira Te enrula todos los pelos del cuerpo No Este me va a enrular Esta nada más No, claro Los demás no No, no Es porque me gusta la hacía ¿Fuiste a pasear en el buque bus? No El de Macri ¿Qué buque bus? Hay un buque bus que va toda la 9 de julio ¡Es el metrobús! ¡Metrobús! ¡El metrobús! Bueno, le ponen nombres muy parecidos Es parecido ¿Y usted fue? Fuimos con toda la familia ¿Qué? Bien, es divertido Anda, pero anda bien Es decir, la limpio, todo perfecto No, no, ni buque van jun, todo por la calle Ya no podés doblar para acá Tenés que doblar para el otro lado Pero están limpios, lindos Van... No, sí es lindo, lindo No sé qué va a pasar en una hora pico Cuando esté lleno de gente ¿Viste? Bueno, no sé Igual van toda la 9 de julio Te agarra Lo que pasa es que para doblar Tenés que doblar para el otro lado Para no doblar para la izquierda Lo están explicando Ellos lo van a explicar Ay, sí Pero es difícil para la gente que maneja o no No, vos te parás Cuando el ónibus viene, subí Claro Pero qué, el ónibus se para así Se para... Claro, pero si hay una cola Yo creo que van a parar Claro, lógico ¿Vos crees que van a pasar de largo? No, si hay cola Si ven gente, tienen que parar Claro Pero lo que pasa es que van a... No sé ¿No le gustó? No, es lindo Ah, bueno, menos mal Es lindo y fuimos Yo tengo toda la familia metida en casa, imagínate ¿Y entonces quedaban paseos en el... Vamos y vamos, vamos y volvemos Vamos y volvemos Vamos y volvemos ¿Viste? Está bien Total, era fin de semana Fin de las vacaciones Agarrá a los chicos A los chicos hay que marearlos En las vacaciones Pero ya empezaron las clases La gente está más contenta Ya empezaron, ya empezaron Ahora se le fueron de la casa suya a la toda No, volvió la difunta, te dije ¿Ah, difunta se quedó? La difunta se peleó con el chiquito paraguayo con el que vive ¿Vive con un chiquito? El que le hizo la casita de lata ¿Pero ella cuántos años tiene? Y tiene más que yo Ellas ya deben andar por los noventa y algo ¿Y el chiquito cuánto tiene? Veintiocho tiene el paraguayo Salud Perdón Apáguenme un ratito, por favor ¿Por qué? Ahí va a escupir, apagá No, va a escupir, me va a sobrar la nariz ¿Querés que yo cuente algo? Oh, no, no No sé, me agarró una cosa terrible Está todo el mundo resfriado Sí, pero cómo dura Eso prende los fuegos Porque los bichos quedan ahí No, no, yo le pongo Yo le pongo muchos, muchos papeles No salen de acá, no salen Ay, abuela Usted me dice cada cosa No, te cuento de la difunta que se quise ¿Cómo vive con un tipo de veintiocho? Hace rato, Susana Ella tiene noventa Ella tiene más de noventa Más de noventa Lo que está, se empezó a hacer más arregladita ahora Porque ella era muy dejada ¿Pero usted cree que pasa algo? No, ella quiere estar linda Para que el paraguayito la venga a buscar Y la vea espléndida, ¿entendés? Sí, pero Entonces se empezó a maquillar Ella tiene la carita como un, ¿viste? Los que jibarizan las cabezas Sí, sí Es cuero la piel de ella Pero, ¿verdad? Se puso todo un maquillaje más blanco ahora Y se pintó la boca naranja como Lilita Carrió Y se puso extensiones Ah, bueno Entonces estaba linda Pero como no tiene mucha fuerza Las extensiones le tiran la cabeza para atrás Ay, abuela ¿Y el paraguayo qué tal es? El paraguayo es lindo, morochito Toca la guitarra y canta Pajaro Campana ¿Y vive con ella? Viven allá Y ella se vino a vivir acá para que él la venga a buscar ¿Y vino? Está, no sé, porque hablan entre ellos por teléfono Discuten Ella está linda ahora ¿Y él no fue a buscarla? Todavía no vino a buscarla ¿Irá? Ella a la larga va a terminar yendo para allá Sí Sí, no Si está enamorada No, ¿y en casa? Pero qué raro esa edad Porque a esa edad ya no hay interés por nada Digo yo, por sexo, ni por nada ¿Cómo no? A los noventa y pico Tenía la duquesa de Alba Ah, sí Pero no tiene un noventa y pico todavía Ochenta y pico Bueno, pero Está casado con un espléndido Entre los noventa y los ciento veinte, digamos Hay un límite No, sí A los ciento veinte Y si la vida dura toda la vida ahora Ay, bueno, pero al ciento veinte ¿Qué le importa a uno lo que pasa? Viste que Justin Bribere Justin Bribere escupió a la gente ¿Cuándo? A la sido la que estaban abajo ¿A las fans? En que no sé en qué país Parece que estaba medio loco de la cabeza ¿Y las escupió? Está la foto así ¡Ay, abuelo! Y larga la saliva que le va a caer Pero sea un chiste Tomó agua y se las tira así Mirá, las estrellas están mal de la cabeza Va a venir ahora No digas eso porque viene ahora Las que se amigaron fueron Katy Perry y Britney Houston Britney Spears Britney Spears y Katy Perry Carrie Perry no sé quién es Carrie Perry Britney Spears Sí, claro Esa rubiecita divina La que terminó engordando Ay, engordó pero Bueno, ahora está más flaca igual Pero la carrera pobre Se volvió loca por un momento Ahora, qué sé yo Mucha faló No, pero volvieron a ver Es una notición Que se hayan vuelto a arreglar A ser amigas Y sí, son chicas Uno tiene que amigarse Con la gente ¿Sabés quién quedó embarazada? ¿Quién? Silvia Zuller ¿De quién? Debe ser de un hombre Susana Bueno, ya sé Pero Pero no sé Lo dijo ella en todos lados Es el amor de su vida Eso no es un chico Un hombre de 60 años Dijo Que ella lo ama El hombre Lo ama más que a ¿Cómo se llama? Más que a cualquiera Más que a soldán Dice que está loca Ella ya viene hablando De un romance muy importante Y ahora dice que quedó embarazada Y viste Si en el fondo Pones gana Pones gana Pero sí, sí Y lo va a tener feliz Se va a casar con él Todo o no Ella quiere Ella quiere ¿Y él? No sé Porque esto salió Que ella todavía no contó nada ¿Y usted cómo sabe todo? Porque salió en todos lados Susana Ah, pero ella no lo contó Ella lo contó Ah, lo contó Dijo Estoy embarazada No, sí Hay que llamarla por teléfono Para preguntar ¿Por qué no la llamás ahora? No, sí Después la vamos a llamar Donati Que estás al pelo ahí ¿Qué hace Donati? No hace nada No, porque Donati está jubilado Bueno, pero puede marcar un celular Sí, está bien Pero viene a pasar el día A la noche ¿Qué? ¿Hay excursiones acá? No Pero se divierte Tiene a los amigos de toda la vida Y bueno, mientras que llame a los... Bueno, llamala a Silvia Azul Donati Dale, llamala A ver qué dice No, claro Pero qué increíble ¿Y él no vio dónde lo conoció? No, tanto no sé Ah Que parece que es amigo de ella de hace rato Deben ser amigos Que de golpe tuvieron una relación Y ellas estaban sin protección Pero todo el mundo está embarazado ¿Qué cosa? ¿Viste cómo se embaraza todo? ¿Cómo? Qué barbaridad Y bueno, porque se alargó todo ahora El sexo, viste Que ahora se explica por los diarios Por todos lados Sí, 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 sí Claro ¿Qué les pasó? Nada, la apoyan La apoyan No, porque estuve leyendo Que el amor a veces la gente quiere tener el orgasmo simultáneo Sí Que es lo que aspira cada pareja Sí Los dos juntos en el mismo momento Huila, sí ¿Qué? No, nada, digo Está muy liberada hoy Muy liberal Pero si son como a las 15 de la noche, Susana Bueno, quiere que la llamemos Azul o no Llámala y le preguntamos Bueno, llamala que la abuela le va a preguntar Mientras yo te cuento Que no conviene el orgasmo simultáneo Porque si vos estás empeñada en hacerlo junto con el hombre Y el hombre junto con vos Se pone nervioso para ver que lleguen al mismo tiempo Y entonces ahí se te baja Te descalentás ¿Se entiende lo que está diciendo? Sí, sí, sí Me parece raro porque usted nunca habla de esas cosas ¿No? No Pero no Con Alessandra Rampolla sentado acá Mostramos los miembros, los saharatitos, los que silban Pero es una sexóloga, abuela Usted es una santa Bueno, le pedimos permiso a Rampolla, perdoná No estamos hablando de temas tuyos Ay, abuela, pero usted se ve tan santa Y está con esa mañanita Bueno, los santos, viste Que han hecho su camino por la tierra, viste Sí, es verdad Es verdad A lo mejor ahora los sacerdotes dejan de ser célibes El celibato se termina Y por ahí Este hombre está cambiando todo Está cambiando la iglesia Está cambiando la iglesia Va a cambiar no solo la iglesia, yo creo que va a cambiar el mundo No, y hoy dijo que él no es quien para juzgar a los homosexuales Viste que la iglesia con eso está así No, es impresionante No, es bárbaro Es todos los días una lección de... Se ríe Hace despierto Todos los otros papas anteriores estaban muertos Sí, sí Estaban, sí es verdad Vos lo veías venir y miraban al infinito como que no miraban a ningún lado Está Silvia en el aire Silvia Sí, hola Sí, hola Hola Silvia Ay, sí me lo ve Hola Silvia Pregúntele Hola abuela Silvia, ¿estás embarazada o no? Ay, no Pero ¿por qué? Qué cosa Yo ya me lo... Ya la... Íbamos a hacer para el lunes que viene como una fiesta Claro Con baby shower Claro Yo les cuento, Susana ¿Qué? ¿Qué pasó? Te quiero, mi amor, estás tan linda No sabés cómo te quiero Mi amor, yo también, Silvita Pero entonces, ¿estás de novia? ¿Estás enamorada o no? Eh, yo te cuento Anoche, tipo madrugada Tipo cinco, seis de la mañana Sí Eh, yo estoy con mis... Eh, tuiteando Ah, tuiteando, sí Estoy horas y horas tuiteando Y salió... Nos pusimos a jorobar con la gente Y... No sé, dije Ay, chicos, ¿saben qué me parece que estoy embarazada? Ah, de ahí salió De ahí todos los medios a la mañana Empezaron a levantarlo, a levantarlo, a levantarlo Y yo no... Yo estaba durmiendo, yo no me enteré de nada ¿Pero por qué se te ocurrió, por ejemplo, tuitear esto? Ay, te dan las ganas de tener un bebé Yo creo que es eso Vas a ver que te vas a embarazar Vas a ver Ay, no pa' la abuela Yo quiero, yo quiero uno Ojalá, ojalá Hoy día se puede todo, Silvia Vos intentalo Sí, pero tiene que tener una pareja Pero... Ella hace así Sí Así me aparece en verde Pero yo tengo que ir en la putada, acá en la puerta Y si no, me hago una inseminación artificial y un toro Ah, bueno... Igual vos, Silvia ¿Vos tenés a alguien a la vista o no? Sí Me encanta Y estoy enamorada Y yo amo No sabía yo Dice que es el amor de tu vida Está enamorada Sí Ay, abuela ¿Abuela? ¿Qué? ¿De cuál de los dos dice? No, yo no sé nada Tiene dos Tiene dos Tiene dos Tiene dos Yo no sabía No, no, no ¿Cuál dice? Yo de uno sé Uno es chiquitito Más chiquito que vos Yo ese lo conozco Ay, mi Jopito ¿Cómo se llama? Jopito Jopito Bueno Bueno ¿Y el otro? ¿Y el otro? No, el otro no puedo El otro no puede El otro no puede Jopito sí Bueno, está bien, Silvia Bueno, nos quedamos más tranquilos No estás embarazada Pero nunca se sabe Nunca, sí Pero nunca se sabe Yo quiero tener algún día un Jopito Susana Abuela Hágame engancho Dale Yo voy a ver Yo voy a ver si lo llamo por teléfono Y le doy un empujoncito Para que te haga el hijo Porque usted lo... Yo lo conozco ¿Lo conoces, Jopito? Claro, vos también lo conocés ¿Lo conozco? Yo también Pero ella lo está diciendo en diminutivo, ¿entendés? Jopo La mano no Es la mano derecha de Tinelli Eh... Jopo Jopo Jopo, Federico Jopo No Ah, estás de nuevo Con Jopo Qué contento debe estar en este momento La casa ¿Qué? Te va a llamar ese día Te va a mandar unas flores Debe estar feliz Silvín Silvín ¿Sabés cuánto haces, Susana? Hace siete años y medio Que estoy enamorada ¿De él? Y nunca tomé un solo café ¿Te parece a vos? Bueno, nos quedamos más tranquilos Te digo por si el hombre estaba en la casa con la mujer Era un poco... No, no, no Tiene cuarenta y uno y es soltero Ah, bueno, bueno Está perfecto Bueno, Silvia Adelante Pero abuela 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 Abuela, usted que lo conoce ¿Por qué no me invita a tomar un café? Y no sé Porque te debe tener un poco de miedo Silvia Claro, puede ser Yo te conozco A usted le parece que yo soy arasallante No, no Pero vos sos simpática Y qué sé yo Pero vos caliente Debes ser muy brava Sí Sí Eres tan flaquito Yo la aplasto Esta mujer se te viene encima Con esos dos pechos te imaginas Ay, bueno Puede ser, puede ser Las mujeres así muy... Pero igual hace el intento, Silvia Que si entra, sale bien Vas a ver Sí, sí Todo lo que entra, sale Sí Sí Silvia Un beso enorme, mi amor Un beso Un beso, un beso, Susana Te quiero Un beso, abuela Un beso para todos, chico Chao Chao Dios, abuela Todo lo que pide usted se realiza Hoy día se puede averiguar todo, viste Es por Twitter Ella expuso Me embaracé y ahí salió para todo el mundo Increíble Si llegás a ir a Musulmania A Musulmania Los musulmanes ¿Musulmania? ¿Arabia? Los musulmanes Sí Están en Arabia y en un montón de lugares Bueno, sí Hay un montón Sí, es una religión Una religión En Musulmania no se pueden usar fragancias Perfumes Porque parece que son aromas fornicadores Ah, sí Que te generan Y eso no se puede Las mujeres no pueden usar taco alto No se le pueden ver las piernas Y tienen que ponerse un pañuelo en el pecho Sí Para no provocar a la gente Yo me traje un de Dubái Un disfraz de esos Muchas veces tengo ganas de poner Bueno, no es disfraz Para nosotros es un disfraz Para ellos no es un disfraz ¿Eso te vas toda envuelta? No, no Una cosa negra con la Que se ven solo los ojos Ay, ponételo para la otra semana Yo digo, qué bueno ponerme eso Para que nadie me... Que nadie te vea ¿Quién es? Susana Jiménez No, no Porque tapa todo el pelo Tapa todo Se ve esto solamente Pero te tenés que quedar muda Muda Porque los gritos tuyos Los conoce todo el mundo Es verdad ¿Viste que el brasileiro El jugador Romaldo ¿Ronualdo? ¿Ronaldo? Pegó un tiro libre Una patada A la pelota doblo Viste que pegan con efecto Sí Le pegó a un chico Que estaba en la tribuna Y le partió un bracito A un nene No Un chiquitito pobre Ay, pero qué horror Fue sin querer Ya sé, pero qué... ¡Fanto! Esa gente tiene la patada prohibida ¿Viste? Sí, pero está jugando El pobre hombre también Bueno, se le fue para otro lado Ay, qué horror Ahora le va a hacer un juicio al club No sé Porque si él está pateando Adentro de la cancha La pelota va para cualquier lado Otra que casi pierde la cabeza Es la otra, la cantante ¿Qué cantante? La Beyoncé 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 ¿Qué pasó? Estaba no sé en qué país cantando Sí Y había un ventilador acá atrás Ay, uuuh ¿Y? Viste que para que el humo vuele Sí, claro Y el pelo Y ella estaba ¡Aaah! Sí Y de golpe la gente veía Que hacía así por la cabeza Le había enganchado el ventilador El pelo ¿Viste? Ese pelo mota que ella tiene Sí, sí Que es como alambre Se fue metiendo entre adentro del pozo Ay, qué... Y no la podían soltar Ay, qué impresión Y ella seguía los gritos No se sabía si era del dolor O de las canciones ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, qué horror! Pobrecita, ¿viste? Ay, pero no No sabía pobre No, pobre Y en el escenario siempre pasan cosas Accidentes Y se cae la gente Y pasa de todo Pasa de todo Y sí Y sí, es verdad Es muy peligroso ese trabajo también Viste que se fue Duilio Marcio Se fue de gira, pobrecito Ay, no sabía cuándo Sí, sí Hay un historía Un tipo fabuloso Buen amigo Elegante Era lindo Culto Divino Buen actor Pero no se puede vivir toda la vida No, ya sé No sabía La verdad que... Duilio, te mandamos un beso grande Enorme Sí, no sabía Hay una playa nudista Que eligieron el pene más chico, ¿sabés? ¿Dónde? ¿Qué país? Mirá, no me acuerdo ¿Qué país? A no, no importa Era un concurso Sí Pero no para el más grande Sino para el más chico Ah Y él dijo... Qué raro que se presentaron Porque a los hombres le da vergüenza Y bueno, pero debía haber un premio Él dijo que no le importaba nada Porque cuando entraba en acción Sí Se duplicaba el tamaño Bueno Digamos, de tres centímetros Le quedaba seis Y ganó el premio Y claro, ganó el premio ¿Y el premio qué era? No sé, una patada en el culo Pobre hombre Y bueno, la vida es así Pero no, pero es terrible Esa es la parte La única parte De los hombres Nada envidiable Porque hay que... Y si hay poco ¿Qué haces? Y si hay nada Hay unas operaciones ahora Pero qué sé yo Está el otro que le ponen para hacer así Hay otro, sí Que no sé Sí, parece que... Qué horror, ¿no? Le infla, se infla Se infla Es horrible No, es patético Yo prefiero... No, depende Hay alguna que queda medio muerta Y queda... Abuela, pero usted... Sabe de todo Pero eso sale en todos los diarios Yo no sé en qué diario leer Yo nunca leo, o sea No quiero hacer propaganda de los diarios Pero qué increíble, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué me decían? No, que la reina de Inglaterra también Cayó siempre la reina No, porque justo vi dos programas Bajale, Gorky No me arreglo, único que le pido Porque esto es muy grave No, por favor Ya está, ese no soy yo Yo no soy yo No, pero ya sé Bueno, ponga la cámara en la cara de la abuela Correcto Bueno, entonces de la reina no te cuento nada No, de la reina cuénteme No, vi todo un documental de lo que hace ella dentro del palacio Que camina, va, viene Sí Porque uno dice, esa vieja no hace nada No, hace Y ella mira todo Todo Porque era una fiesta que venían todos los reyes del mundo Y ella cuando habían puesto la mesa, los platos, todo Viene caminando, tungue, tungue, tungue con la carterita Y va viendo quién se sienta acá, quién se sienta allá Y todo Claro Y ensayan todo a la mañana Con los, cada mayordomo Entran unos hombres que vienen con una lanza Sí Que de día ensayan de traje de persona Sí Y que vienen, drum, drum, drum Y con un palo golpean la puerta tres veces Tum, tum, tum Eso lo deben hacer desde hace millones de días Millones, sí, seguro Y entran ahí donde se juntan los ministros Sí Que no sé cómo se llama Y ella es la que preside eso Ah, el parlamento Debe ser el parlamento Ah Y después la vi que entraban todas las reinas La de Holanda Y a Máxima A Máxima nuestra reina La sacaron de todos lados ¿Por qué? Y porque en el La Aya La Aya La Aya En el congreso de la Aya Sí El congreso de la Aya El congreso de la Aya Sí Es de ellos, de los holandeses Sí Ella no es reina Entonces sacaron todas las fotos Con una mierda, viste No, ¿cómo es? No, bueno Lo digo bien, eh Lo digo bien No, no, ya sé Pero ¿cómo? Le sacaron de la foto porque no Si es reina Se casó con el rey No es noble, no Bueno, no es noble Pero es igual Diría cerca de mi casa Bueno, no importa Pero se casó con un rey No, y bueno Pero ellos Para ellos no es lo mismo Oh No, viste Lady Di No era reina No era un sorongo Y nos lo dejaron Pero Lady Di era noble Tenía hija de un conde Tenía sangre Sí, pero conde no es nada Al lado de un rey Bueno, sí Pero ahí, ahí, ahí Qué sé yo Sí, ahí Nos tenemos que ir Susana Sí, ¿cómo sabe? Porque vio que armaron allá Todos los cantantes Todo Sí, no tenemos que ir Abuela querida Pero el lunes viene, ¿no? No Por favor Les pido Yo voy a estar Voy a estar Ah, no, tienes razón Es el Martín Fierro Sí, es el Martín Fierro No me olvido siempre Como yo no trabajé el año pasado No estoy nominada Yo te voy a hacer acordar de todo Ay, gracias, abuela Tiene una mente privilegiada Yo te voy a cuidar Cuando vos no quieras trabajar más Sí Yo voy al jardín de tu casa Te riego las plantas Ay, me encanta Saco los perros Ay, sí, abuela Tiene mucha fuerza Y Miguelito va a estar adentro Ay, mi amor Gracias, abuela Por haber venido hoy A estar con nosotros Les pedimos Un aplauso Gracias, gracias Para vos y para todos Espero estar bien Para el próximo Para la próxima vez Que nos encontremos La quiero, abuela Yo también te quiero Susana Hasta luego Adiós